Sí, la verdad es que, bueno, ya estábamos extrañando nosotras y creo que los lectores también nos estaban extrañando, no a nosotras, sino a los libros y al servicio que brinda la biblioteca. Así que sí, a partir de hoy vamos a abrir los días martes y jueves en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿La gente puede venir como lo hacía anteriormente? ¿Recorre la biblioteca y se lleva el libro? ¿O hay algún protocolo a cumplir? Bueno, nos estuvimos analizando, digamos, algunas recomendaciones que nos envió CONAVIP y que se han tomado también en otras bibliotecas, inclusive en otros países. Y bueno, la recomendación es evitar la circulación de la gente. Así que, lamentablemente, para quienes tienen la costumbre de acercarse a la estantería y servirse y elegir y mirar varios, bueno, en este momento lo que vamos a hacer va a ser recibir a la persona en el ingreso, tomarle las devoluciones y buscarle nosotras, las bibliotecarias, el material que se quiera llevar. Muy bien. Una vez que la persona termine de leer el libro, ¿qué es lo que se hace con ese ejemplar? Bueno, el ejemplar que ingresa a la biblioteca, nosotros registramos, por supuesto, la devolución y va a ir a una bolsa que se va a cerrar y se va a etiquetar con la fecha para que quede aislado por una semana. Es una precaución, en realidad no se sabe bien cuánto perdura el virus en el papel, afortunadamente nosotros aquí no tenemos casos, pero bueno, son las precauciones que nos piden que tomemos. Así que el libro que vuelve no puede salir enseguida, sino que tiene que quedar una semana apartado, digamos, para evitar cualquier problema. Haciendo propio esta historia de cuidarnos y de cuidarse. Sí, 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 porque bueno, la idea es poder brindar parte del servicio, que la verdad es que sabemos que mucha gente lo estaba extrañando, como decíamos, pero también tener las precauciones del caso. Por eso que de evitar la circulación, tampoco vamos a tener el uso de la sala de lectura, como tenemos habitualmente, o de los equipos de computación, que también se usan mucho. Por eso, lamentablemente, bueno, por el momento no los podemos poner a disposición, pero bueno, tratamos de que por lo menos lo que es el préstamo de libros para que la gente pueda llevarse a su casa, lo podamos hacer. Nos comentaba fuera del micrófono que estuvieron trabajando y ajustando algunos detalles vinculados a esta historia de que la gente pueda ingresar a un determinado link y observar qué títulos hay para préstamos, cómo efectuar este préstamo, cuándo retirarlo y demás. Sí, bueno, nosotros tenemos un catálogo que se va confeccionando, digamos, con todo el material que va ingresando a la biblioteca, que está en línea. Vamos a dar a conocer la dirección, el link a donde se puede ingresar, que es, bueno, 0461.bp.ar, pero bueno, lo vamos a dar después bien por escrito, porque decirlo así es como complicado. Inclusive la gente nos puede consultar o llamarlo, vamos a publicar en las redes y todo. Toda la gente puede acceder a ese link a ver el catálogo, pero además a partir de la semana que viene los socios de la biblioteca pueden llamarnos o mandarnos un mensaje de WhatsApp o de Facebook. Nosotros les vamos a entregar un nombre de usuario y una contraseña para que puedan, además de ingresar a ver el catálogo, ya hacer sus reservas, dejarnos alguna notificación, avisarnos si todavía, por ejemplo, si el libro vence y todavía no lo terminaron de leer y lo quieren renovar, avisarnos eso, recordarse a sí mismos qué es lo que tienen que devolver, cuándo lo tienen que devolver, porque a veces también son cosas que se pasan, así que bueno, son todas cosas que estamos implementando para mejorar un poquito la comunicación y también para esto de que, bueno, la gente ya pueda tener elegido con anterioridad qué es el material que quiere leer y hacer un poquito más rápida el préstamo y todo, porque bueno, como el espacio de ingreso es chico, van a poder ingresar a una persona. Y también a partir de los próximos días ya disfrutar de nuevos ejemplares, porque las compras en la Feria del Libro que este año se hicieron de manera virtual, ¿van a estar precisamente esos libros a disposición? Sí, bueno, eso nosotros estamos terminando las compras, porque como decías, este año, bueno, la CONAVIP mantuvo el programa Libro por Ciento y se realizó de manera virtual, la CONAVIP armó una plataforma dentro de su página donde están todas las editoriales con sus listas de precios, sus datos de contacto, y entonces, bueno, fuimos haciendo las compras del material como hacemos todos los años. Ese material está llegando, algunos todavía, bueno, algunas editoriales también están un poquito desbordadas, porque somos mil bibliotecas que estamos comprando todas a la vez, así que bueno, algunas van un poquito más despacio, pero ese material también, después de que tenga su proceso de cuarentena, digamos, se va a hacer el proceso técnico y se va a ingresar y se va a poner el préstamo también. No escapan los libros nuevos a las generalidades de la ley, muy por el contrario, son los que más hay que reforzar. Sí, 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 son los que más cuidado queremos tener, porque en realidad no sabemos por dónde estuvo pasando ese libro, digamos, vienen en cajas, vienen en transporte o en el correo, cada editorial tiene su forma de entrega, por ahí vienen de zonas donde hay más casos que acá, entonces, bueno, por precaución, esas cajas las abrimos con guantes, porque tenemos que controlar que esté el pedido que hicimos, y después van a quedar por 15 días, también aislados y separados, y después, entonces, sí, el proceso técnico de ingresarlos, catalogarlos todo y para ya ponerlos al préstamo. Muy bien, ¿cuántos ejemplares compraron, Ceci? No tengo todavía la cuenta de cuántos, porque como te decía, no hemos terminado todavía de hacer la compra, que bueno, ya cuando tengamos todo y ya se pueda empezar a llevar, lo vamos a mostrar, si lo mostramos antes generamos mucha ansiedad, ya lo sabemos porque pasa todos los años, este año más todavía, pero bueno, estamos contentos porque esta posibilidad, digamos, de comprar los libros con un descuento del 50% para nosotros era muy importante. Cuando se anunció la suspensión de la feria, nosotros ya más o menos teníamos, o sea, ya teníamos la fecha de viaje y todo, pero bueno, por suerte con Aviv salió enseguida a comunicar que la compra se iba a mantener, que el subsidio se iba a mantener, que es importantísimo, y bueno, pudimos hacerlo por suerte.